me encontraba en terraria buscando qué juego grabar hasta que vi esto sabes qué significa no esto es infancia bueno últimamente se dice todo sin pasión pero chicos este es un juego o sea es el juego de juegos escucharlo 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 ok pongámoslo en difícil cómo se jugaba esto ok uno de estos y uno de estos hay una madre y para vamos que podemos uno de estos son estos uno para que tanque el otro hace como una de seis support vales firmes que funcione no parece estar funcionando es cierto y torretas hay torretos a ver para parar y compramos una torreta no nuestros vender comprar cuánto cuesta mil no cuesta mucho me ganan para para aguantar un toque nice aguantada aguantar eso es estrategia esto ni en marketing no que pasó me quedé sin dinero no para y funcionó más o menos no pero porque los del pega más que los míos lo que no fue el mejor especial del mundo el bajo ya mejoró como se mejora acá necesito de 4000 de experiencia tengo 3000 apenas o sea una torreta es lo único que no se va a desgastar entonces es es una compra word no puede ser adiós otra bava fútbol 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 disparos fútbol disparos si si ganadores ganadores eso funciona y alcanzan a disparar 3 tiene un rango gigante esta vaina ahí viene un caballo no mames 10 segundos y tenemos mil tenemos mil bava bava y estrategias estrategias a necesito 750 no ya se mejoró otra vez ay no para dale dale bien m m m pero no no bien bien más o menos a ver wait wait esto para acá hay como así y como así y como así yo creo que la cagué bueno vamos a jugar este es más family crey debería ser un vídeo entero de de eso pasándome la imposible y entramos entramos esto país en el ron de sol de ron y gaf que deje de hacer perecita y que empiece a trabajar ahora ver el área de colección y consigue algo de dinero vale us nice procede al que procede al generador a distancia y cómpralo mueve los soldados ok nice estamos los efectos visuales tango y para qué es esto y esto es nuevo de los taikons o sea este taikon mira o sea si te acercas a algo más o menos puedes ver te dice qué es lo que vas a construir y te lo muestra normalmente es lo que te lo imaginas y ya está y para dónde van hay nuevamente eso que es si se van a pelear o sea ala 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 hay gente disparando yo puedo disparar me dispararon y como así que yo puedo disparar a ver quiero ver este tema tiene un light porque es un shadow de aquí me puede matar estando en la base parece que si supongo a el ideal y le dí le di me dió verga que te vio a ver eso nos da ganancias es para qué viene qué viene generator alberto pues para preparar que dice alberto aunque ntp ntp pero ahí espera ntp ntp me dan algo por matarte o solo vamos a comprar esta hueá y esto que es y hay un oro y el alberto mis padres alberto ven aunque dime 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 pero para cuidado bueno si me escucha o lo ya te sigo te sigo nice ayer podéis para los a los bichos también a los npc de ellos alberto donde me perdiste qué rayos tienes aquí alberto no para para tu torreta tu torreta alberto 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 creo que era una trampa chicos alberto es un traidor alberto me declara la guerra y yo a él cuando tenga armas claro mira 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 compramos esto y esto nos da que es esto yo quiero un sniper cien por cien o sea a ver el más barato de los francotiradores es 12.000 o p es una banda que compré alberto al albertico vamos vamos bienvenidos a la casa de alberto chicos esto es una mansión de hecho persona cárcel de máxima seguridad permiso esto para qué sirve lo tomaron y papá y papá pero creo que no puedo cogerlo es ahora creo que este tipo no es así hay quien do it alma y por acá porque creo que está hecha me disparar para vieron esos luces rojas estas todas están al nombre de alberto eso significa que alberto es el propio el más macizo de este server alberto tómeco no sé cómo y para esto evoluciona qué nivel para ver de 1600 igual si evoluciona ahí tiene el de rango este tiene vale vale y tú tres mil pesos uy boludo a la verga what the fuck yo no sé si alberto me escucha alberto si me escucha escribí decime algo decime si te escucho boludo supongo que no me escucha y ya está triste pero cierto voy alberto hoy alberto corre pero que no puedo correr que esta es mi velocidad máxima me pides demasiado ahora ver hoy eso que es nice alberto pues me dejó solo alberto me abandonaste alberto alberto hola carrera bolas o que es arriba españa hay alberto son guardias de seguridad a ver a que este es mío aunque lo que dice mí ok que he visto en primera persona o hasta se puede apuntar no lo sabía esto si no lo sabía uy este juego juego del año me dieron hasta ganas de jugar un uno de estos de armas tipo call of duty no se le valoran también equipado he hecho gente lo tenemos verga la tenemos y esta porquería no llega tiene caída y todo no mames we y por acá tumba vamos guerreros vamos caballeros y mira mira lo yo mate pues mira lo mira lo mira lo alberto 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 uy alberto 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 uy pero para boludo andate por ahí comer respárragos alberto no matamos alberto tos le matamos a g Ki uy boludo me tienes mamá me tienes mamá o sapo Evo era de chill De chill Aquí no hay nada de chill